Bueno, hoy realmente estoy muy feliz, porque la persona que viene acá, se lo voy a decir ahora, realmente lo considero una persona muy, muy, muy inteligente y además muy buen compañero. Te lo digo en la cara, Gonzalo Camarota. Muchísimas gracias. Muy buen compañero. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. ¿Sabés que me acuerdo el día que estuvimos en Bake Off, allá en la carpa? Te quedaste ahí sentada hablando conmigo, porque yo siempre me quedo media solita, ¿viste? Y fue como que descubrí otra faceta tuya que, bueno, que es importante resaltarla. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. No, por favor. Y ahora viene la parte que te digo que estás representando a todas las virginianas. Vengo representando a todas las virginianas. Bueno. Hoy ya mi compañera de la radio me dijo, bueno, son complicados, le digo, pero complicados, ¿cómo le digo? Para nada. ¿Por qué complicados? Yo qué sé. Son muy estrictos, ¿no? Capaz que sí. ¿En qué te consideras así? Estábamos hablando ahí en el corte, ¿no? Ordenado, estricto, minucioso. Y bueno, yo hay cosas que no me doy cuenta, porque uno cuando convive con ciertas cosas... Cuando convive con uno mismo. Claro, las tiene asumidas, por ejemplo. Soy muy ordenado. La gente que entra a mi casa me define como una persona muy ordenada. Tengo, el trabajo se me ha ido como, bueno, los que trabajamos en esto, la comunicación, tenemos como un fenómeno ahí de multiempleo. Tiempoleo, entonces eso te hace que te tengas que organizar mucho para optimizar el tiempo, porque hacemos como muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, soy bastante organizado, soy muy puntual, trato de ser muy puntual. Considero que con los años me he dado cuenta que es como el bien más preciado es el tiempo. Totalmente. Entonces, a mí no me gusta malutilizar el tiempo del otro y no me gusta que malutilicen el mío. El tuyo. Entonces, tengo pequeñas obsesiones, como por ejemplo, voy a un lugar y ahora no tanto, porque ya no tengo el auto, pero paso en ocho. O sea, para mí... En ocho. No son cinco, no son diez, son ocho. No, para mí existe la diferencia entre estar en cinco minutos en un lugar y en diez. O sea, tengo el siete, el ocho, como soy medio ahí como con el tiempo. Ah, o sea que virginiano mismo. Se ve que sí, se ve que sí. Tengo ahí como una cosa media de organizarme, porque realmente me gusta optimizarlo el tiempo. Exacto. De muy... Mi primer trabajo yo hacía una cobranza de una fábrica de colchones, de espuma de poliuretano, colchones, planchas, todo. Y era por todo Montevideo y desde los dieciséis hice eso. Entonces eso me ayudó mucho a, está, meto acá, tengo un cliente que queda entre acá, la plaza cinco y la curva y después lo comer. Entonces iba armando ese puzzle que después me sirvió para el trabajo, para muchas cosas, ¿no? Que hoy día cuando tengo que organizar la agenda de las fiestas con Zanata, de eso de irme echando y me echo una noche acá y una reunión acá y calcular los tiempos de traslado. O sea, soy como bastante organizado en eso. Es como podría ser un toque muy bien utilizado. Sí, 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 aprendí a obtener. Está bien. Sí, sí, sí. Varias cosas tengo acá para decirte a vos. Ascendente en Pisces. Pisces. Ascendente en Pisces. Y hay dos de las cosas que estuviste y una de las cosas que haces, que es pasar música, ¿no? El contacto con la música tiene que ver con Pisces. Así. Y la otra tiene que ver con la psicología. Sí. O sea que sos muy fiel a tu carta natal. Sí, bueno, porque yo estudié Psicología, no la terminé la carrera, pero estuve... Pero incursionaste ahí, estuviste estudiando. Sí, 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 sí. Fui, me quedaron tres materias de cuarto y alguna de quinto. Bien. Estuve muchísimo más cerca de la puerta de salida que de la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí, viste que están estos dos contactos con la música, la poesía, ¿no? El hecho de querer derribar fronteras también a través de la palabra. Porque tenés la luna, la luna la tenés en Géminis. O sea que sos un buen periodista también. Bien, investigás muy bien. O sea, hay como que tus actividades están bien mostraditas en tu carta natal. Tenés a Júpiter también en Géminis. Y eso sería como el polirubro y también los viajes. ¿Viajas o no viajas? Mucho. Viajas mucho. Sí, sí, sí. He viajado por trabajo. He tenido la suerte de conocer muchísimos lugares. Y cada vez que es como la inversión, digamos, no lo consiguieron ni siquiera un gasto. Para mí, viajar es una inversión. Exacto. Disfruto muchísimo. Me ha tocado, por suerte, gente en la vida que también me ha acompañado, que disfruta también de eso. Y me fascina conocer lugares nuevos. ¿Qué te traes de cada viaje? ¿Qué te traes de cada lugar que conoces? Y bueno, fundamentalmente experiencias. A mí me gusta, tengo como viajes diferentes. A veces me gusta, trato de mezclar, conocer ciudades, las costumbres, la vida de los lugares y mezclarlo también con los paisajes. Disfruto mucho de los paisajes. ¿Tres libros? ¿Tres cocina? Cocina no tanto. Libros sí. Amo las librerías, amo los libros. Tengo mi casa, está repleta de bibliotecas por todos lados. Disfruto muchísimo de eso. Disfruto mucho de los paisajes, de manejar los lugares que puedo manejar. ¿Te gusta? Sí, sí. Por ejemplo, he hecho viajes extensísimos en auto, recorriendo. Sobre todo esos en Estados Unidos, que es un lugar que está hecho para manejar. Disfruto muchísimo estar kilómetros y kilómetros y kilómetros por diferentes paisajes. Bueno, ahí tenés a tu Sagitario, tenés Sagitario en el medio cielo, ¿no? Entonces, todas las personas que tienen algo en Sagitario, sea el ascendente, sea la luna o el medio cielo en Sagitario, son de esos que agarran el auto y hacen kilómetros y kilómetros y kilómetros. Disfruto, lo disfruto muchísimo. La última grande esa fue con María Noel, que lo hicimos por la radio, con María Noel Marrones. No hace tanto, ¿no? Sí, hace un año. Sí, hace un año. Ahora está haciendo un año. Y nos fuimos desde Nueva York hasta Nueva Orleans. Divino. Hicimos como 4.000 kilómetros. Divino. Fue una locura. Y por lugares así, recónditos, todo, metiéndote por pueblitos y disfruto muchísimo de eso. Me fascina, digamos. Es que es muy lindo ver como, no los lugares turísticos, yo prefiero eso. No es como, no hay que te lleva el turismo, te dice, es acá y te muestra algo. Ahí como que no terminás de conocer el lugar, la esencia. Y bueno, hay de todo ahí. También a veces esos lugares son turísticos, ves como la Torre Eiffel, sí, está todo el mundo, bueno, pero por algo también está todo el mundo, ¿no? Pero también está bueno a veces dar como una clase B, digamos. Yo el otro día estaba hablando y, claro, algunas veces hice hasta cosas medias temerarias, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Bueno, en Birmania, por ejemplo, Birmania, allá a la ida, cuando fuimos con la que era mi pareja en ese momento, fuimos a conocer el sudeste, fuimos al sudeste asiático. Y yo tenía ganas de salir un poco del circuito más clásico, más allá que no es un viaje clásico, hay zonas que están muy occidentalizadas, Bangkok, gran parte de Vietnam, las playas de Tailandia. Entonces dije, a ver, está, Birmania. Myanmar, que era como un país que había estado cerrado durante muchísimo tiempo, con una dictadura muy brava, y se había generado su apertura en el 2013. Entonces descubrí leyendo que tenía lugares hermosos, tres, cuatro lugares, porque es una cultura muy particular que creció, rodeada de China por un lado, la India por otro, Tailandia. Es como que ahí hay una historia interesantísima. Y nos metimos ahí, y es un país que notabas que realmente sí hay turismo, pero muy incipiente. Claro, muy poquito. Claro, ya cuando vas y no encontrás las cadenas de comidas rápidas no están, cuando no están los lugares de ropa clásicos, ya es como... Algo pasa acá. Sí, era como muy, estaba muy verde en cuanto al turismo, ¿no? Y una noche, en una de las principales ciudades, en Xangón, estábamos con una pareja de peruanos que habíamos conocido ahí, y bueno, no sé qué, ya había un río, vamos a buscar un bar, y entramos a caminar, ¿viste? Y yo soy bastante de confiar en la gente. Aventurero, ¿no? Sí, sí. Claro. Y nos metimos primero para un callejón, terminamos en un bar ahí. Claro, y era todo personaje, toda gente local, ¿no? Y entramos a tomar ahí cerveza, yo qué sé, no sé qué, no sé cuánto, y en un momento yo dije, vamos, noche, quería noche. Y era lunes. ¿En Birmania? Que voy a buscar dónde queda. Bueno, la última peli, Rambo 4 es en Birmania, para que se hagan una idea. Y digo, vos, where's the people dancing? Y los mozos se miraban entre ellos, diciendo, ¿qué, qué, qué? Era el lunes de noche, además. No, no, no. Me escriben una dirección. ¿Me arrancaron? Y así nos subimos un taxi y dijimos, acá. Bum, 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 bum. No sé, hasta el día de hoy no sé a dónde nos llevaron. Llegamos a un lugar en el medio de la... ¿Qué era? Un lugar ya en el medio de la nada, ¿no? Ya lejísimo del centro, yo qué sé. Y llegamos a un bar, a una discoteca que te cachaban para entrar. Detector de metales, todo. Y éramos, claro, los únicos occidentales, digamos. No había nadie que fuera, que no fuera birmano. Claro, fue como que entraron cuatro sos panda. Claro. Los dueños del bar en seguida nos armaron una mesita, trajeron como unas champañeras, dijeron, acá nos hacemos la América. Porque, claro, además es un país muy pobre, ¿no? Y estuvimos como media hora, cuarenta minutos, en un momento dijimos, está, vámonos por las dudas. Claro, no terminamos. Pero había música, estaban pasando música. La música era rarísima. O sea que no tiraron unos pasos. Sí, sí, bailamos. Pero la música, el baile era diferente. Era como, viste, con las alfombritas. Era rarísimo. Claro, era otro... Era birmano. Claro, ahora está en Marte. Estuvo divino. Pero me encantan esas cosas. Yo quiero saber cómo hicimos para volver. Y bueno, paramos un taxi y le dijimos, la misma. Vamos como, estábamos alojados cerca del barrio Chino. Y bueno, encontramos un taxi ahí, salimos, salimos. Claro, como era lo único que estaba abierto, se ve los lunes en la zona, había algún par de taxis. Ahí volvimos. Sí, de esas tengo algunas cuantas. Con los años, sobre todo con la paternidad, me volví más precavido. Claro. Y soy cuidadoso a la hora de, bueno, ta, ta... Tengo que volver. Tengo que volver, sí, sí. Tengo que volver. Sí. Exacto. En Libra. Un montón de planetas en Libra tenés, ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Que sos buena gente, porque yo soy de Libra. O sea, que somos buenos, bien. Claro, tenés a Mercurio, a Plutón, a Marte, a Venus. O sea, que en realidad tenés mucho, por supuesto, de Sagitario. O sea, porque uno dice, sí, yo soy de Virgo. Pero en realidad tenés un montón de Sagitario, tenés un montón de Géminis, que eso te hace ser aborónico. Eso es bien Sagitario, ¿no? Que se mete en cualquier lado, que va a cualquier lugar. Tu capacidad de ir para un lado y para el otro y de manejar varias tareas a la vez, eso te lo da Júpiter y te da la Luna en Géminis, que Géminis tiene esa dualidad que puede hacer mil cosas a la vez y uno no entiende cómo puede. Pero además sos un tipo muy equilibrado, muy sensato, que esos son todos los planetas que tenés en el signo de Libra. Te gusta el equilibrio, sos muy justiciero, no te bancas en cosas que estén fuera de lugar. El respeto también tiene que ver con Libra. Y eso lo tenés muy, 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 muy marcado. Cosas como importantes, también tenés un Saturno en Leo que te hace a veces como pinchar globo, como medio como que sos pinchar globo. ¿En qué te consideras pinchar globo? Soy muy de, cuando, yo soy de promover muchas locuras, ¿no? Pero en una época yo era muy de, che, vamos a hacer tal cosa. No, no, no. Ah. Ponía el no por delante muchas veces. Que eso me lo hicieron notar, sobre todo en la convivencia, ¿no? Claro. Tipo, qué lindo está el día, sábado, vamos a almorzar. No, no, no. Como que muchas veces con el tiempo he ido modificando eso sustancialmente. He ido tratando de ser más abierto, digamos. Como que cuando a veces las cosas nacen de, bueno, estamos los dos acá y decimos, che, estaría lindo, para. Nos vamos de acá a tomar uno. Bueno, ahora, si venís vos y me decís, che, y si después de acá nos vamos, porque hay no sé qué, vamos al mercado del puerto, pa, no. Claro. O sea, siempre tenía como esa cosa de, y eso lo fui cambiando. Lo fui cambiando, volver más, este, ser como tener otra apertura a eso y no ser tan, este, aguafiestas. Y después no soy pincha globo. Yo soy de, no soy de darte para atrás en el sentido de, no. Tienes un proyecto o algo y te pincho el globo. No, no soy de esos. Pero en la salida te gusta más como que sea la iniciativa de ambos. O del grupo. Capaz que sí, sí, sí. Pero, pero no, 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 no soy demasiado, trato de, de, de general. Sí, soy un poco racional, digamos, a la hora de, bueno, a ver, yo también, mi trabajo no, me implica la, la, la creación permanente. Entonces, he ido aprendiendo a no, a, a no enamorarse de, de la primera idea o de las ideas. Claro. Porque es difícil si no después. Cuando vos, claro, trabajás y sabés que trabajás con otros y las dificultades. Y además vas aprendiendo que, como todo, de 100 ideas que tenemos, 95 son desechables. Exacto. En el mejor de los casos tendrás tres que son mediocres. Más o menos después se pueden cambiar. Y una que es buena y otra que capaz que es muy buena y tal. Pero uno tiene que aprender que las cosas, no, 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 no enamorarse. Digamos, va, se me ocurrió esto, qué brillante. No, sentate con la cabeza fría, lo pensás. Es importante. Hay que, hay que, hay que poner cabeza. Pero, bueno, acá hay un pequeño regalo de la tienda de cuadros. Muchísimas gracias. Este... ¿Lo puedo abrir? Por supuesto. Hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Hay que romper ahí. Hay que abrirlo. Claro, que no está vacío, creí. Claro. Era de utilería. Mirá qué lindo. Esa representa tu constelación. Mirá qué bueno. Ahí lo tenés, ahí va. Y, bueno, agradecerte, de verdad. Muchas gracias, Lourdes. Por este momento que viniste y compartiste con nosotros y nos contaste algo de tu vida. Encantado. Y, bueno, seguir pasando música y seguir hablando y contando a la gente las cosas y tu experiencia, que es muy agradable. Me gusta mucho que me hayas invitado y compartir contigo. Gracias. Tanto con invitarte. Gracias. Bueno, nosotros continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.